Es el momento de hablar de la economía y de un beneficio para el bolsillo porque el Gobierno Nacional ha llevado adelante el plan Precios Cuidados, en este caso relacionado con los cortes, es por eso que se denomina Cortes Cuidados. ¿Cómo se va a llevar adelante aquí en la ciudad de Resistencia y la duración? Dialogamos con Sergio Vallejos, el subsecretario de Industria del municipio. Siete cortes, en realidad todo lo que es Precios Cuidados en general, si bien hoy empezamos Cortes Cuidados, la semana pasada empezó Precios Cuidados, que durante tres meses son 949 cortes, o sea se ha reducido, antes era 1300 y piquito, digamos no hace mucho la diferencia, y una duración de tres meses con un cálculo aproximado promedio de unos 3,9% mensual de aumento en estos tres meses de implementación, promedio digamos. Y bueno, es una herramienta que, digamos, el Gobierno Nacional lleva adelante para contrarrestar de alguna manera el fenómeno inflacionario que nos golpea a todos. Yo quiero aclarar que en lo que tiene que ver con nuestra subsecretaría, hacemos los controles, y lo hemos hecho siempre con Defensa del Consumidor, en base a este listado que establece el Gobierno. Bueno, no somos formadores de precios, ni controladores de precios en general. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver si se está cumpliendo aquello. Acá tenemos de los supermercados que han conveniado para esto, hay cuatro en esa situación. ¿Grandes cadenas? Claro, son grandes cadenas a nivel nacional. Acá tenemos lo que es Changomás, tenemos Carrefour, tenemos Bea y también Sorzón. De manera tal que en el marco de este acuerdo, estas cadenas tienen que cumplir con el abastecimiento y en el marco del abastecimiento con el precio establecido en esa lista. Todos sabemos que esta es una medida que entiendo yo no pretende ser la solución a este problema inflacionario que tenemos, pero bueno, bienvenido sea, porque la verdad la situación de la Argentina no escapa al tema mundial y por ahí esto es aprovechado o mal desarrollado porque se exacerban los ánimos. No nos olvidemos que venimos de sufrir, estamos sufriendo una guerra en Europa que realmente, digamos, no es excusa, pero sin lugar a dudas después de la pandemia es un motivo serio que ha lesionado nuestra economía y la de todo el mundo. De manera tal que nosotros estamos tratando de asomar un poquito la cabeza, como quien dice, y esta medida ojalá que vengan a paliar fundamentalmente para los bolsillos más flacos que creo que son los de todos, ¿no?